Saludamos a nuestros espectadores de Canal 10 Televisión Estamos en tiempo de entrevista y hoy nos vamos a dar un paseo virtual por uno de los municipios más bonitos del norte de Tenerife Eso sí, pueblo chico infierno grande, aunque aquí tampoco hay que aplicarlo mucho porque el eslogan de este municipio es luz y serenidad Este es el eslogan de San Juan de la Rambla Está conmigo ya su alcalde, Ezequiel Domínguez Buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Canal 10 Televisión. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad, como has dicho, de hablar de uno de los pueblos más bonitos, no del norte sino de la isla de Tenerife De Canarias y de España Bueno, yo decía esa frase famosa de pueblo chico, infierno grande, a veces sí es verdad que la política en San Juan de la Rambla ha sido así, pero sí es verdad que ahora tenemos luz y serenidad, como dice el eslogan de San Juan de la Rambla Sí, bueno por muchos es conocido la situación, las distintas cuestiones que han pasado en lo que se refiere al tema político de San Juan de la Rambla, que no es reflejo de lo que debe ser y es nuestro municipio como bien dices con esa frase que nosotros usamos incluso como eslogan llamativo turístico de nuestro propio municipio de luz y serenidad porque realmente pues aprovechar y muchos de los que lo hayan visitado y los que no puedes visitarlo, pues un pueblo donde se respira tranquilidad donde los ritmos pueden ser incluso distintos a los que estamos acostumbrados en grandes sitios como pueden ser los propios municipios sureños o las urbes o áreas metropolitanas un pueblo tranquilo que la frase lo dice luz y serenidad Yo de las primeras veces que visité el municipio y tenemos que nombrarla ahora para comenzar esta entrevista fue con Fidera Velázquez hace un montón de años cuando yo estaba en el día de televisión que hacíamos un programa de turismo y lo visité con ella y el primer lugar que visité fue Las Aguas maravilloso, pues nosotros hicimos desde la costa hasta el monte y lo que me transmitió el municipio fue eso luz y serenidad y aprovecho esto para iniciar esta entrevista hablando de Fidera Velázquez mucha gente dice, oye hasta hace un par de meses había una alcaldesa y ahora hay un alcalde ¿qué ha pasado ahí? digo para la gente que no lo sepa todavía porque mucha gente en el sur no lo sabe Bueno, es verdad hasta hace, yo soy alcalde desde hace tres semanas debido a la marcha de nuestra compañera y amiga Fidera Velázquez Le mandamos un beso enorme desde aquí Me sumo yo también, evidentemente o que luego la volveré a ver probablemente a lo que me estabas diciendo distintas cuestiones que han pasado por el tema judicial en el que se encontraba tanto la compañera Fidera Velázquez como el compañero Cayetano pues ha pasado estos acontecimientos y en el pleno del 23 de diciembre si mal no recuerdo pues gracias a los votos de los apoyos de los concejales socialistas y de los concejales de la agrupación independiente de San Juan del Rambla, coalición canaria deciden apostar por mi figura por mi persona para hacer el relevo yo siempre lo he dicho y aprovecho tu oportunidad para decir que tendré que estar siempre eternamente agradecido a los compañeros que me han apoyado porque no lo esperaba evidentemente nadie esperaba este final de 2020 donde tendríamos que hacer una nueva elección de alcalde no decirlo también no es de mi agrado ni para mí es un tema de felicidad que yo tenga que sustituir precisamente a mi compañera porque sinceramente esa gran figura de la política que es Fidel Velázquez exacto y sinceramente nadie esperaba esa resolución o ese fallo judicial y bueno han decidido apoyar a mí a mi figura a mi persona y ya para mí es un orgullo máximo ¿no? un ramblero que lleve las riendas de su municipio que sea sin esperarlo sin desearlo en este momento no se sabe en un futuro si podría desearlo pero que sí ¿no? porque estás en política y a lo mejor son opciones que piensas y que quieres pero bueno ahora al frente del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla y espero estar a la altura de lo que es el momento que es un momento muy complejo hombre lo has estado y estás porque no llegas nuevo vamos a ver tú has sido mano derecha de Fidel Velázquez concejal durante un montón de años y no es un ayuntamiento nuevo es una continuidad de algo que ya estaba ¿no? exacto bueno sí realmente es así es una continuidad nosotros llamamos a nuestro pacto de la concordia un pacto de continuidad es cierto que yo llevo desde el año 2011 como concejal del ayuntamiento en distintas áreas he estado en muchísimas áreas delegadas por parte de Fidel Velázquez que en los distintos mandatos ha delegado mi persona por lo tanto tengo un conocimiento evidentemente de todas esas áreas en las que he estado delegado y hay unas nuevas que sí ahora al estar en la alcaldía pues digamos que tengo que dedicarme de manera en especial a conocer todo cambia todo por completo eso te iba a decir la reordenación de todo el grupo de gobierno eso sí ¿no? sí 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 la reordenación es una reordenación que hemos hecho en base a los perfiles ni siquiera hemos pensado en siglas políticas ni cuánto tiene que representar el partido socialista cuánto los concejales de coalición o sea en cuotas te refieres sí exacto no sino simplemente aprovechando los perfiles de cada uno en el campo profesional o personal donde se han movido pues asignar las áreas que más relacionadas están con esas experiencias y lo que decía a mi experiencia anterior es el recorrido he sido teniente alcalde evidentemente y portavoz del grupo municipal socialista durante todo este tiempo y con un montón de áreas supongo que tendrás sí he estado antes de ser concejal muchísimas áreas ahora son menos pero si hay áreas como urbanismo por ejemplo yo nunca he estado en el área de urbanismo pero he decidido estar desde la alcaldía llevarla quizás sea lo más nuevo sigo quise seguir teniendo agricultura y medio ambiente modernización y nuevas tecnologías por lo que es en sí la profesión como te decía ya que vengo del mundo de ingeniería informática y relaciones externas protocolo de comunicación hablo de memoria así que alguna cosita se me quedará y el resto de compañeros pues el resto de áreas que han tenido o que hemos decidido según esos perfiles ¿tus alumnos te van a echar de menos? ¿mis alumnos? pues estamos muy cerca de lo que... eso te iba a preguntar nosotros estamos aquí en el centro de IPI Caidocio Sanadú en nuestros estudios que por cierto eres el primer alcalde del norte que viene vendrán más pero usted es el primero del norte y claro me decías que tu centro de enseñanza está justo aquí al lado pues sí que estás en excedencia sí ahora estoy en lo que se llama una comisión de servicios especiales no se llama excedencia no porque son otros términos comisión de servicios especiales donde me estoy dedicando íntegramente al ayuntamiento y ya que dices de mis alumnos para decirles mandale un saludo pues sí mando un saludo a todos ellos por supuesto besos y abrazos espero verlos en un tiempo hacerle una visita y llevo siete años en el Instituto Elías San Miguel está aquí cerca en la soca al lado probablemente cuando nos escuchen o nos vean pues muchos alumnos o alumnas pues de su antiguo profesor dirán oye vino al sur y no nos vino a ver no creo que me echen de menos porque seguro que el que ha llegado sustituyéndome seguro que está mucho más como se nota que eres político más a la altura de uno pero es verdad ha sido un cambio llevo desde el 11 de enero que realmente estoy liberado por el ayuntamiento en esa comisión y son tan solo 15 días los que llevo al sin estar estando al frente del ayuntamiento y sin estar ya en el aula que es donde he estado todo este tiempo claro es que para ser alcalde tienes que estar los 365 días del año siete días a la semana 24 horas al día sí fue una de las cosas que pusimos en la mesa para hablar y ver cómo nos reorganizamos debo decir que mientras fui concejal no estuve liberado estuve dedicando mi tiempo a la enseñanza venía al sur aquí a San Miguel yo soy testigo de ello porque a veces yo te escribía y me decías estoy dando clases exacto eso sí edaba mis clases hacía mi trabajo y luego en mi tiempo personal y libre pues me dedicaba a las funciones del ayuntamiento ya ves en tiempo pues bueno siempre ha sido así dedicándome tanto a una cosa como a la otra pues al máximo posible que me permite los tipos que tenía bueno vamos a hablar del ayuntamiento presupuestos por ejemplo 2020-2021 que yo se lo pregunto a todos los alcaldes pero son presupuestos que se rompen y se hacen nuevos por esto de la pandemia ¿no? sí es importante la pregunta y también voy a hablar de los presupuestos nosotros debido a lo que ha pasado en los meses de noviembre y diciembre ¿no? con este cambio que teníamos que efectuar de la alcaldía pues digamos que tenemos un cierto parón parón no en el sentido que se ha parado la administración porque ha seguido caminando trabajando pero en lo que se refiere a nivel presupuestario que es la que marca prácticamente lo que será la acción política del 2021 no hemos podido todavía aún presentar y elaborar estamos elaborándolo pero no hemos podido presentar nuestro presupuesto 2021 si te adelanto que probablemente en este primer trimestre estemos hablando ya de ese nuevo documento no lo hemos hecho por eso porque claro a circunstancias exacto a circunstancias ustedes han tenido dos el tema de la pandemia del COVID-19 y el tema de la nueva alcaldía sí exacto y el gobierno de continuidad que creas o no pues hasta que no está definido y está consolidado el tema pues no puedes trabajar en base a algo que aún no está claro estamos trabajando en eso y puedo adelantar que la prioridad del presupuesto 2021 somos una corporación pequeña tener presente que tenemos un presupuesto de 4.700.000 va a estar casi todo enfocado los recursos que tengamos al aspecto del empleo y bienestar social por lo que es esta crisis económica social y sanitaria en la que estamos viviendo y es tremendo es tremendo y evidentemente por parte del ayuntamiento todos los esfuerzos y todos los recursos por muy pocos que sean o los muchos que tengamos ya me he situado en el ayuntamiento que somos que somos un pequeño ayuntamiento pues los tenemos que destinar a nuestra gente y a esta situación pensando en empleo y en bienestar social pero el capítulo 1 por ejemplo de empleados municipales se sigue igual también exacto con referencia al presupuesto 2020 yo que ese es el primero eso no puede va a seguir igual porque vamos a hacer el esfuerzo de que no hablamos de empleo pues tenemos que seguir apostando por los propios empleos de los distintos de las distintas cuestiones que desarrolla el municipio un municipio que hay que decir que es de menos de 5.000 habitantes pero un municipio que ejecuta servicios como si fuera superior a 5.000 habitantes ¿por ejemplo? claro porque hacemos hemos apostado por no quitar nada de servicios por ejemplo tenemos escuelas infantiles tenemos un centro ocupacional tenemos ludotecas salas de estudio bibliotecas a la actividad deportiva a la actividad cultural ¿por qué digo eso? eso todo tiene que estar reflejado en un presupuesto un ayuntamiento de menos 5.000 habitantes los ingresos no son por igual a un ayuntamiento de mayor número y ese es el esfuerzo que hacemos y yo creo que la gente lo tiene presente y es importante destacarlo y reforzar ese esfuerzo que se hace por parte de la entidad que sin ser servicios propios esto competencias propias pues por lo menos porque hay que dar calidad a los pueblos hay que hacer que la gente se quede en los pueblos ese es el esfuerzo si hablamos del norte uno de los grandes problemas de los grandes problemas del norte es el tema demográfico ligado al empleo evidentemente pues hagamos pueblos con servicios acogedores que la gente diga me quiero quedar a vivir aquí porque lo tengo todo y como decíamos pueblo precioso además si además desde la costa hasta la montaña es un municipio que es una tira prácticamente y que llega y tiene temas de costa como bien dijiste las aguas el charco de la Laja en San Juan Medianía la zona de Medianía es muy bonita una zona rural agraria y zonas de monte y el paraje protegido por ejemplo de Barranco Ruiz que parte de él también es de un partido con los ralejos exacto es quien divita los dos municipios y zonas de cumbre como puede ser la fortaleza que es parte de San Juan de la Rambla y el monte que parte de montes y pistas forestales que tenemos en San Juan para senderos y para para disfrutar de la naturaleza lo tenemos todo somos yo permite que lo diga así parece que he venido pero también es porque soy el máximo representante y debo vender mi pueblo hombre pero usted está enamorado de su pueblo igual aunque no fuera alcalde exactamente tienen todo lo que desean en San Juan de la Rambla para disfrutar y para comer ni te digo ya también tenemos una zona pues gastronómica muy importante muy conocida yo solo conozco las aguas sí pero también es verdad que en la parte alta es nuestra tarjeta de presentación agradecer el trabajo también de la zona de las aguas con los restaurantes porque al final muchos te dicen San Juan de la Rambla y te nombran en cuestión el arroz caldozo por ejemplo los restaurantes o las visitas que han hecho que ha sido en base a eso la cofradía y la otra exacto y entonces pues es una tarjeta de presentación y hay que estar y fomentar que la actividad económica que es poca porque es un municipio pequeño pero la que hay pues da bastante renombre al municipio y después están más encomunados con otros municipios para unos servicios sí concretamente con la huancha con la huancha tenemos lo que se llama también como órgano supramunicipal la mancomunidad la huancha San Juan de la Rambla que está creada desde principios de los años 2000 que está enfocada a la respuesta a servicios a tema de recogida de residuos otra serie de cuestiones de servicios que se hace por parte de los dos municipios también una de las ideas que tenemos es ampliar los servicios que puede ofrecer esa mancomunidad porque al ser dos municipios es verdad que la huancha tiene más presupuesto y es mayor que nosotros el número de habitantes pero debemos dar un otro nuevo giro y modernizar un poco más la mancomunidad en enfoque a servicios que los dos ayuntamientos tanto San Juan como la huancha serían difíciles de afrontar y aprovechar ese órgano para ejecutar servicios para los dos municipios que no podríamos por separado y esa es la visión que también hay buen rollo con el alcalde de la huancha siempre lo ha habido con Antonio si esté quien esté al frente o sea da igual las siglas políticas sí en ningún momento de la entrevista hemos hablado de siglas ya como máximo representante también y Antonio no solo hay una buena relación que es el alcalde de la huancha a nivel político él está en un partido y yo en otro pero también tenemos una amistad de hace tiempo porque él incluso en su momento trabajó con mi padre incluso mi madre ahí se conocen todos y mi familia prácticamente vive entre San Juan de la Rambla y la huancha soy medio huanchero medio sanhuanero y ahí tengo todo un poco y la verdad que la relación con Antonio es buena y como lo fue también con la señora alcaldesa doña Fidel Avelasquez y como siempre ha sido independientemente a los dirigentes que hayan estado incluso por acordarme de Elena Luis también siempre ha habido buena relación o de Pepe Grillo antes todavía del mismo partido sí pero en ese momento aún no existía la más comunidad San Juan-La Huancha pero sí las han habido vale siempre somos dos pueblos hermanos somos prácticamente el mismo espacio el mismo lugar qué bueno que digas eso sí yo lo veo así de esa manera no es porque me haya criado en los dos municipios pero lo veo de esa manera bueno tú eres del partido socialista no lo dijimos al principio de la entrevista la gente de San Juan de la Rambla lo sabe pero lo que nos están viendo a lo mejor algunos en estos momentos el Cabildo de Tenerife el gobierno de Canarias se porta bien con el municipio hace poco teníamos una visita de algunos parlamentarios al municipio de San Juan de la Rambla qué tal se están portando otras administraciones antes nombrabas por ejemplo el tema de las aguas la famosa piscina aquello se va a rehabilitar bueno te hago dos preguntas en una dos preguntas en una que es larga lo que debamos hablar lo de la piscina es más largo sí mira hay un tema importante por supuesto que las administraciones que nombras tanto sea Cabildo o sea gobierno de Canarias o incluso el propio gobierno de España pero vamos a hablar más en nuestra región están para atender los desequilibrios hay desequilibrios en esta isla hay grandes desequilibrios incluso podría hablar hasta de dos nortes no es lo mismo de San Juan hacia Buenavís que de los reales a la victoria o al Sausal exacto yo creo que las administraciones de las cuales me estás hablando yo creo que sí que lo tienen en sus hojas de ruta y en sus temas presupuestarios deben apostar por esta apuesta de desarrollo para estos municipios del norte y ahora vamos a hablar en especial de San Juan son insuficientes ¿no? antes de que me contestes sí 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 yo creo que sí hay que ver mira vamos a ver antes empecé diciendo que San Juan era un pueblo acogedor que la gente para vivir sería pues tanto de los servicios muy bonito como has dicho tú y que para hacer vida y familiar y maravilloso ¿las conexiones? pero hay un tema si económicamente no hay empleo no hay políticas de desarrollo económico que no solo dependen de los municipios porque ya me dirás un municipio tú no puedes generar empleo por ejemplo ni tengo el marco competencial de generar empleo sí con los programas de empleo activo como puede ser convenio si los convenios eso sí pero no tenemos esa competencia de generar como tú dices o competencias en empleo si no hay una apuesta de qué tipo de norte queremos desarrollar económicamente para resumir y para hablar claro de lo que es el norte por mucho que ofrezcan nuestros municipios seguiremos perdiendo gente porque la gente va donde hay empleo ¿quién ha acaparado toda esta gente en todos estos años? es evidente los municipios del sur y el área metropolitana pues hay que apostar porque los desequilibrios y las inversiones que necesita el norte hay que realizarlas en los tiempos que convengan pero que no sean eternos y con esto voy a empatar con lo siguiente las aguas las aguas no pueden seguir en las condiciones en la situación que lleva quien dice las aguas dice otras cuestiones de nuestra costa ramblera por ejemplo como los roques no puede pero es la entrada es el sitio por excelencia y es el sitio que presenta San Juan si más turístico y no solo ya pensando en la gente de fuera sino en la propia gente y los propios vecinos de San Juan y en concreto y en particular por ejemplo la gente de la restauración lo está haciendo de maravilla si y lo que iba a decir y en concreto los propios vecinos de las aguas llevamos muchísimo tiempo no sé decirte en años 20, 18 los que sean ya son muchísimos años pues tenemos que afrontar sí o sí ese punto negro que tenemos por así decirlo para que las aguas sean un entorno reformado abierto al mar y una costa que sea bonita y que sea atractiva y que de respuesta y que sea el sitio que tiene que ser ahora es lo que es pero sin la ayuda de estas entidades que tú acabas de decir como pueden ser el gobierno de Canarias o el Cabildo pues nosotros o costas por eso dije el ministerio exacto o costas fíjate la cantidad de administraciones que tienen que participar en las aguas Cabildo gobierno de Canarias el propio ayuntamiento evidentemente para la zona que le toca fuera de línea y costas tenemos que evidentemente no va a estar ya lo vemos mañana ni pasado ni la semana pero que la gente entienda ya que si hay una apuesta real que se ha estado trabajando Fidel ha estado trabajando esto mucho tiempo muchos años pero es difícil es muy difícil son cuatro administraciones pero como dicen los vecinos queremos ya que hablamos de las aguas esa piscina que imagen ¿no? en ruina eso hay que quitarlo hay que buscar una alternativa y esa propia avenida de las aguas tiene que ser un compromiso que así ha sido en estos tiempos todo se ha dicho pero que no mientras no se materialice y sea ejecutable claro tú no puedes prometer algo que no se vaya a cumplir ya y yo me pongo pues no dejo de ser vecino en la piel de un vecino digo sí pero sigue estando como está es la conclusión espero y deseo que en la mayor brevedad pues tengamos noticias positivas que las van a ver y las pueden haber pero cuando lo sean sobre lo que estamos hablando y sobre lo que decías de Cabildo y gobierno de Canarias por supuesto política ya no hablo solo de San Juan sino de toda esta comarca noroeste de la isla hay que marcar qué tipo de desarrollo económico hay que generar empleo en esta parte de la isla yo sé que ahora es un momento para hablar de empleo qué voy a decir con lo que se está viviendo en el sur con esta pandemia económica sanitaria social pero no quita que ahora llegada la crisis los puntos de inflexión para buscar nuevos modelos y nuevas fórmulas que den respuesta en temas económicos y el norte lo necesita desde hace muchísimo tiempo sigue perdiendo muchísimos habitantes y los índices de pobreza y de desarrollo económico son los más bajos de la isla ahí están los números alcalde la red de municipios del norte por la igualdad o red de municipios por la igualdad qué es qué se hace nos hemos adherido exactamente hace unos días realmente nos íbamos a adherir a la red justo el mes que comenzó toda esta historia justo cuando nos encerraron ahora va a ser un año en marzo exacto pues estaba dispuesta ya la firma para adherirnos a la red por parte de quien era alcaldesa en ese momento doña Fiela Velásquez y debido a la pandemia se ha parado todo y hemos decidido hacerlo ahora en este mes comenzando precisamente el 1 de febrero lo hemos firmado qué es qué es lo que me estás preguntando es una red que genera o hace programas y políticas de igualdad conjunta con todos los municipios del norte ahora mismo somos 13 municipios con nuestra incorporación prácticamente todos prácticamente estamos todos los municipios del norte creo que faltan dos pero con nuestra incorporación hacemos el municipio número 13 el 13 es un buen número eso te iba a decir para quien sea supersticioso estas cuestiones el 13 a mí es un número bonito para mí es mi número favorito me gusta y si alguien quiere decir 12 más 1 como dicen los deportistas y el mundo del motor que es de donde viene más bien esa frase 12 más 1 pues eso pero somos el número 13 en adherirnos nosotros evidentemente como ayuntamiento llevamos haciendo políticas de igualdad a nivel local programas para los temas de género y todas estas cuestiones hay una consejería específica de esto también sí, sí lo lleva en este caso la compañera Gloria que era la que me acompañaba en la firma del de la adicción a la red pero que mejor como incluso he estado diciendo de hacer políticas conjuntas entre los municipios del norte estos son los modelos y las ideas que debemos desarrollar en esta parte de la isla como te estoy diciendo todos los municipios del norte enfocar porque al final son respuestas que hay que dar y hacer políticas en conjunto yo creo que es muy interesante para cualquier háblese de políticas de igualdad háblese de temas económicos de aspectos turísticos una línea turística de un pueblo tan pequeño como el nuestro solo donde va pues porque no marcan líneas turísticas conjuntas entre todos los municipios vuelvo a repetir del norte y en especial perdona que lo diga así del noroeste porque los índices son los más en temas económicos y en temas sociales que hay que mirar y que hay que ver cómo salimos de determinados números hablando de igualdad pues ya nos hemos adherido a esta red y ahora haremos todo lo que viene haciendo la red desde hace tres años que se constituyó hace tres años pues nos incorporamos y a participar por igual en las distintas acciones y programas en temas de igualdad y género tema de cultura se nos han ido casi ya la media hora hablar contigo siempre es un placer pues se nos va rápido tenemos que hablar un poco de cultura porque ha habido una subvención para los colectivos culturales del municipio porque la cultura las fiestas las tradiciones tienen que seguir existiendo tienen que seguir teniendo su presupuesto porque de ahí vive también un montón de gente tiene que seguir existiendo hay sectores que lamentablemente la crisis les ha pasado una factura que va a ser muy difícil que se recuperen o que sobrevivan incluso uno de ellos es el sector cultural el cierre de empresas que tienen que ver con el mundo de la cultura no solo cultural puro y duro sino directo indirectamente relacionadas con la cultura el mundo de las fiestas que hay mucha actividad cultural las productoras todo el mundo toda esta gente que vive de este sector económico ha cerrado prácticamente al 100% toda la actividad hay acciones puntuales hay acciones que los ayuntamientos incluso intentamos favorecer y menos mal exacto pensando pero evidentemente no es la respuesta que pueda hacer que el sector siga manteniéndose entonces nos olvidamos a veces un poco del sector yo sé por números y por tal hablamos de otros sectores pero nos olvidamos a veces de hablar del sector cultural y sinceramente yo soy una persona muy implicada en el mundo de la cultura porque participo en la cultura también pero a nivel de afición de hobby por así decirlo para resumir y tenemos que buscar líneas para apoyar el mundo de la cultura hablo desde la perspectiva económica y por ejemplo desde las subvenciones que acabas de hacer ¿sabes medidas realistas como lo que acabas de hacer? una subvención directa aunque la actividad cultural se ha parado se ha parado perdón se ha parado prácticamente pues nosotros hemos considerado que las subvenciones culturales que siempre tenemos para los colectivos culturales seguir trabajándolas por igual o incluso buscar la manera de fomentarlas en este ejercicio que hemos cerrado el 2020 y así será el 2021 porque estas subvenciones creas o no ayudan a determinadas cuestiones por ejemplo al director que se tiene contratado al profesor que vive de las clases que da en determinado colectivo cultural al colectivo que al no tener ninguna contratación no tiene ni para pagar los gastos corrientes el propio autónomo los autónomos exacto pues hemos participado y hemos cerrado el año con nuestra pequeña ayuda todo se ha dicho porque no va no va a solventar la situación gravísima en la que se encuentra hablando en particular de los colectivos culturales de nuestro municipio que son los mismos para toda la isla y para todo el país y con eso pues ayudamos un poco a suavizar la situación en aspectos económicos por supuesto del mundo de la cultura ya vendrán mejores momentos y tendremos que pero seguimos seguimos vamos a anunciar líneas culturales pronto en este semestre dependemos de la ejecución o de la presentación o aprobación de ese presupuesto 2021 también porque eso es economía eso es economía también que era lo que decíamos de empleo y bienestar social y el mundo de la cultura no se nos puede ir las administraciones públicas estamos obligadas ya que es una responsabilidad y debemos ver cómo enfocar y ayudar en algo al sector cultural alcalde para terminar su mensaje para todos los rambleros mi mensaje sí qué tienes que decirle a tus vecinos porque claro puerta por puerta no puedes ir puedo ir puerta por puerta y ahora están las redes sociales también bueno también también las redes sociales debido al puesto que ocupo ahora he cambiado un poquito tú lo sabes mira vamos a ver San Juan es pequeño y prácticamente los vecinos te ven en calle hablamos en calle y muchos vecinos dicen cualquiera que sea el problema quiero que me atienda el alcalde y quiero contar mi situación pero contigo no hay problema porque tú eres un tipo cercano lo eras antes y lo sigues siendo ahora sí 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 como todos los que hayan que han estado en el puesto de alcalde o alcaldesa en nuestro municipio somos menos de 5.000 habitantes nos conocemos todos cuál es mi mensaje bueno sobre todo de tranquilidad necesitamos un tiempo ahora desde el 11 de enero que se ha digamos reorganizado todo el gobierno pues cierta tranquilidad y sobre todo en especial en la figura mía de como alcalde porque cambia todo por completo vamos a seguir atendiendo por igual las necesidades por muy básicas o muy sencillas que puedan ser de nuestros vecinos y vecinas vamos a seguir trabajando todo el proyecto 2019 que comenzamos con las distintas ideas y proyectos que comenzó el pacto de la concordia con Fidela Velázquez a la cabeza vamos a dar continuidad y por supuesto vamos a afrontar las nuevas oportunidades que vengan desde el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla para dar respuesta a todas las cuestiones que necesite nuestro municipio siempre pensando en el vecino y la vecina de nuestro municipio y por supuesto que ya que me permite y qué mensaje debo decir pues seguir con esta línea de proximidad y escuchar estoy en una bueno siempre debe ser así pero escucho mucho propuestas recomendaciones y luego en base a todo eso obrar yo y hacer las decisiones que tenga que hacer dependiendo de lo que estemos hablando evidentemente y también no solo mis vecinos ya que estamos acabando quiero agradecer la confianza que el grupo de gobierno actual porque hay que recordar que yo era el cuarto de la lista del PSOE y ahora soy alcalde pues que apostaran todos ellos y confiaran en mi persona para ser el siguiente alcalde en San Juan de la Rambla y quiero también cerrar con eso siempre de agradecimiento pase lo que pase en todo este tiempo esto es política pero siempre esto es política pero en San Juan de la Rambla que haya buen rollitos luz y serenidad luz y serenidad tranquilidad porque la gente quiere tranquilidad no quiere nuestras historias que bastante tenemos ya exacto con esto el coronavirus y a nivel no solo ya llegando al COVID sino todo lo que ha acontecido en San Juan durante muchos años las peleas políticas las divisiones las divisiones no quieren eso quieren unidad y quieren respuesta a sus problemas y nosotros hemos como venía siendo con el pacto de la concordia seguir con eso y también lo sabes que en mi toma de posesión invité por supuesto a la oposición desde su papel que es fiscalizador pero para lo que quieran proponer por el desarrollo de nuestro municipio el grupo de gobierno tiene que trabajar por igual con la oposición porque serán respuestas y proyectos que van a dar solución a lo que planteen para vecinos y vecinas de San Juan de la Rambla Alcalde me gusta tu rollo gracias gracias por visitarnos y por estar con nosotros en Canal 10 a ustedes por la invitación un placer de San Juan de la Rambla de San Juan de la Rambla